Hola, mi alma, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, espero que estés de maravilla. Quiero agradecerte todo corazón, todos los mensajitos tan bellos que me has escrito, que me mandas correos a mi página de sindivel.ca. Gracias a toda la gente que ha hecho cita conmigo, mucha paciencia para aquellos que quieren hacer una lectura personalizada. Ahora, soy la única que contesto, no tengo asistentes, no tengo ayudantes, no tengo nada, ni gabinetes, ni nada de esas cosas. Yo soy la única que trabaja en este canal, en este sitio, así que bueno, si tú quieres una consulta conmigo, pues te invito a que lo hagas. Y bueno, otra cosa corazón, por ahí alguien me decía, no, es que he gastado muchísimo dinero en gente que lee cartas y nada más me sacan dinero. Si tú empiezas con esa frecuencia, con quien tú quieras, ¿ok? A mí eso se me hace como violencia un poco pasiva, como, ay, ya he gastado mucho y bueno, yo no quiero que me saquen más dinero. Quiero decirte algo corazón, vayas al doctor, vayas a una terapia de cualquier índole, te van a cobrar, ¿ok? No es porque quieran sacarte dinero y si tú empiezas con una terapia, ya sea con un doctor, un psicólogo, un comunicólogo, un abogado, y ya vas con esa energía de que van a abusar de ti, mejor no vayas corazón, mejor no busques a la persona. No podemos empezar una relación a base de desconfianza. Entonces, yo siempre les digo a toda la gente que se lee cartas, Cindy, ¿cuánto tiempo yo puedo hacer una terapia contigo o puedo hacer una consulta contigo? Es cuando tu corazón te lo diga, cielo. No te puedes decir, hay una vez al mes. Hay gente que lo hace todos los días, hay gente que lo hace una vez a la semana, hay gente que lo hace tres veces a la semana. Haz lo que tu corazón te diga, pero si empiezas con una desconfianza y empiezas ya con rollitos, mejor corta corazón. Nunca hagas una cita con alguien que sientas una mala vibración. Ojo, una cosa es tu intuición y otra cosa son los miedos que podemos llegar a tener y los vemos proyectados en otro. Así que, bueno, así comienzo esta lectura para todos aquellos que hacen una cita con cualquier tarotista, psicólogo, gente que se dedique a coaching o lo que tú quieras, abogado, lo que sea, cualquier tipo de relación, incluso de pareja. Si hay desconfianza, no existe una relación. Así te lo digo. Y así comenzamos esta lectura. Te mando muchos amores, corazón. Gracias, porque este canal, tú lo hiciste, mi cielo, con tu amor, con tu buena energía, con tus desahogos, con todos tus estados de ánimo. Tú lo hiciste y tú vas a hacer que siga existiendo o desaparezca, porque tú eres la que haces la magia. Recuerda, tu palabra es tu varita mágica. Vamos a comenzar para ver qué frecuencias hay. Ya tengo un buen rato utilizando este oráculo que se llama True Love de Belinda Grace. Comparto, porque a mí me encanta. Si tú te quieres comprar unas cartas, pues consíguetelas, corazón. Así a mí me gusta decir los nombres de los tarot que tengo, porque por ahí qué bonito. Pues ahí está para quien lo quiera comprar. Y vamos a ver qué energías hay después de ya haber confirmado y platicado esto. Y bueno, vamos a ver. Voy a sacar una carta. Lo hago en frente de ti. Vamos a ver qué vibraciones hay. Bueno, pues esto quiere salir, corazón. Ay, yo no sé por qué no deja de salir esta energía. Hago interactivos y hago interactivos y hago interactivos y esta energía. Fíjate nomás. Siento que muchas personas que tienen una situación en la parte sexual, ¿ok? Me llama la atención porque no me deja de salir y no me deja de salir, no me deja de salir. Aquí yo siento que o tú estás peleado con tu persona especial por algo que le descubriste, que anduviste de investigadora privada, sientes que tu persona especial es medio degenerada o medio degenerado o que llama muchísimo la atención. Siento mucho la energía de que sientes que anda portándose súper ultra mal. Y siento que aquí hay alguien que tiene un nicho muy fuerte en el sexo. Como, ay, no, no voy a permitir tener intimidad con mi persona especial porque es lo único que quiere. Esto es lo que siento mucho. Ay, no, 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 no. ¿Cómo yo voy a tener intimidad? Ya no me van a valorar igual. Siento mucho la energía de alguien de, ay, no me toques aquí porque eso está sucio. Siento aquí mucho la energía de, pues, perdóname, pero lo voy a decir. Gente que, pues, es educada diferente y entiendo perfectamente. Todo el mundo nos educaron de diferente manera. Las generaciones van cambiando. Pero yo siempre he pensado que quien te ame, corazón, haya ese encuentro íntimo o no haya ese encuentro íntimo. Quien te ame, lo hagas después de un año o lo hagas después de una semana o lo hagas inmediatamente, te va a amar como seas y no te va a juzgar. Ay, mira qué fácil. Ay, mira qué rogona. Esas son etiquetas, corazón. Y como tú te sientas, esta persona lo va a vibrar. Siento aquí muchas personas que, pues, vivieron una situación de una relación complicada y están como con una nueva conexión. Y como que toda esa vibración que en algún momento sintieron, lo estén enfocando con las nuevas relaciones, así como justos pagando por pecadores, ¿verdad? Siento también aquí, no solamente mujeres, también hombres, ¿verdad? Hombres de que, ay, no, ya estuvo con tantos, pues a mí no me va a gustar. O, ¿sabes qué? Está vestida asada, ya no me va a gustar. Siento mucho, así voy a comenzar esta lectura, porque siento aquí un chisme que se dio. Pero aquí siento muy marcado un chisme y hay algo que se tiene que resolver, un conflicto que se tiene que resolver. Siento aquí, corazón, que recuerda que quien te ame, corazón, hayas estado, pues discúlpame la exageración, pero hayas estado con quien hayas estado, te va a amar como tú seas. Yo tenía una maestra argentina que hasta corrieron de la universidad, pero que me caía súper bien, porque nos daban nuestras cátedras de sexualidad en la universidad. Y decía, mira, Cindy, yo te voy a dar un consejo, porque yo estaba bien enamorada de un muchacho y yo pensaba, pues, bastante rupestre en esa época. Pero gracias a Dios ya no pienso así. Decía, no, maestra, es que nadie me va a querer porque tuve intimidad con mi primer novio y yo no lo podía dejar, no lo podía soltar porque decía, ¿quién me va a aceptar así? Ya estoy manchada, entonces tengo que cargar con esto lastre emocional para toda mi vida. Entonces la maestra me dice, nunca olvides esto, Cindy, y grábatelo para toda la vida. Recuerda que no es mejor ser el primero, sino el último, porque el último se va a quedar contigo para siempre y va a tener la dicha de tener toda tu experiencia, todo lo que tú representas y tú vas a ser su más grande tesoro. Y yo me puse a pensar, y es verdad, y eso también aplica para los hombres. Pues sí, pudo haber sido alguna o alguno el primero de ese hombre, ¿verdad? Para las personas que les guste el mismo sexo. Pero es mejor tenerlo, a mí no me importa con quien haya estado con Chana, con Juana. Yo sé que hay muchas personas que no piensan como yo. Pero aquí el punto es que aquí yo veo a alguien que necesita resolver un conflicto, que tú le estás poniendo el nombre conflicto a tu persona, que aquí hay una situación de malentendido, ¿verdad? Pero aquí es un conflicto que tú ya traes de atrás, corazón. Y aquí me están diciendo mis guías, es momento que resuelvas tus conflictos. Siento aquí que esta persona, ve cómo estás tú, o cómo está esa persona especial, que te están diciendo, es que no es que tú estés bien o que estés mal. Simplemente es momento de cambiar. Y el cambiar no es fácil, corazón, porque estamos bien a gusto en la zona de confort. Es momento de hacer un cambio dentro de tu mente y dentro de tu corazón. No por la persona, por ti, para que tengas esa paz, para que tengas esa tranquilidad. Vamos a ver la siguiente, me dicen empatía, compasión y entendimiento. Así, tú tienes esa empatía, tú comprendes perfectamente. Pero, ¿esa persona te tiene empatía? Vamos a ver la siguiente energía que estoy sintiendo. El yin y el yang. Aquí yo siento, ahora sí que un 90% de personas, un 99.99 que están viendo este video, están en búsqueda de esa persona especial, de Salma Yama. Yo tengo muchas llamadas telefónicas y mensajes de clientes que me dicen, No, sí, es que yo no entiendo por qué atraigo ese tipo de seres, por qué atraigo esas personas que me han lastimado tanto, por qué atraigo a personas tan dañados, tan depresivos o tan depresivas o tan dañadas. Yo te digo esto, corazón, la mayoría de las personas espirituales o las personas que tienen un corazón de oro, atraen este tipo de relaciones kármicas. Siento que también antes de venir a este plano, tú hiciste ese acuerdo. Obviamente vas a decir, ¡ay, cómo yo hice ese acuerdo! Vivimos cosas para evolucionar en este plano. Tú decidiste evolucionar de esa manera. Tú hiciste un acuerdo. Siento aquí, corazón, que también tienes ese tipo de patrones. Yo te diría, ¿qué creencia? ¿Cómo ves a esas personas? ¿Cómo ves a esos hombres, a esas mujeres? ¿Cómo tú ves a tu padre o a tu madre? ¿Y cómo estás repitiendo? Tú me dirás, ¡ay, mi papá, mi mamá, qué tiene que ver! Pues muchísimo, corazón. Es un reflejo de nuestras creencias, la parte del hombre, la parte de nuestras relaciones y lo que vimos. No, que yo tuve una madre perfecta, un padre perfecto. Pues yo te pediría que escarbaras más. ¿Ok? Vamos a ver, y también para tu persona especial. Siento aquí, como te mencioné, un malentendido. Y yo te diría, así como tú estás, esta persona está. Tú tienes unas creencias, esta persona también tiene creencias. Yo siento aquí a alguien arraigado y con unas creencias que dices, o sea, ya. O sea, ¿qué onda contigo? Siento aquí que me están diciendo, necesitas ya estar en calma. Armonízate. Deja de tener miedo. Deja de estar tan angustiada. Tengo un mensaje para ti. Muy, muy importante. Mira, corazón, yo te diría aquí, tú ya te protegiste, tú ya hiciste todo lo que tú pudiste. Aquí me dicen tus guías, deja de protegerte, deja de poner esos límites. Nosotros te vamos a mandar eso que tú deseas. Siento aquí, corazón, que hay algo que va a salir a la luz en esta lectura. ¿Qué es lo que siento que va a salir en esta lectura? Aquí yo veo una gran comunidad que está muy metida en todo lo que son, que creen en hadas, que creen en elfos, que creen en vidas pasadas, que creen en el karma, que creen en todo lo que tiene que ver la magia. Yo siento muchísimo cristales de cuarzo en esta lectura, cristales de cuarzo, libélulas, colibrís, mariposas, gatos. Fíjate lo que estoy visualizando. Veo como una silla con un montón de ropa. Siento una cortina que está como rota. Siento una ventana que está toda llena de como que sucia. Hace tiempo que nadie limpia esa ventana. Siento también aquí pasto crecido. Siento aquí una remodelación que se tiene que hacer en una cierta parte de tu casa. Estoy viendo tal cual humedad. Ojo con la humedad que es malísima, por cierto. Siento también aquí unas llaves que se le cayeron un llavero. Fíjate lo que estoy visualizando. Y siento también alguien que como que vive al día. Al día, al día, al día, al día, al día, al día. Me están diciendo aquí tus guías. Es que se te ha olvidado que tú eres sagrada, que eres sagrado. Deja de estarte preocupando y angustiando tanto. Esas respuestas que tú, que te estamos enviando, ya las tienes. ¿Por qué nos estás ignorando? ¿Por qué nos están haciendo caso? Es que no te das cuenta que tú eres sagrada. No importa con quién hayas estado. No importa lo que hayas vivido. No importa, corazón. Hasta la situación más traumática no has dejado de ser tú. Aquí yo siento, como comencé la lectura, a alguien que por la parte sexual está muy lastimado o muy lastimada. Yo te invito a que veas un video que hice de heridas sexuales. Lo hice hace como cinco años, pero lo hice con todo el corazón. Y yo te diría que hay muchas personas, hombres y mujeres, porque está muy estigmatizado. Nada más las mujeres. También los hombres tienen heridas sexuales y muy profundas. Yo te digo aquí, te siento aquí, que es momento que veas lo sagrada que tú eres. Energía de llama verde. Chakra sacral. Verdad, atención a los órganos sexuales, ya sea femeninos o masculinos. ¿Otra vez? Perdona. Perdona. Estaba leyendo por ahí alguien que puso, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me fue infiel y yo estaba a punto de morir? Corazón. Perdonar. Porque eso no es liberar a la persona, es liberarte a ti y darle chance a que llegue lo que tú mereces. Perdonar hasta el que te robó. Perdonar al que te quitó el trabajo. Perdonar al que te saboteó. Y yo ya he platicado muchísimas veces, corazón, situaciones que viví, ¿ok? Por ejemplo, en México. Que viví horribles, que ni las voy a repetir porque es como volverlo a decretar. Y también en Canadá las viví, en muchas partes he vivido. Pero gracias a eso que viví, tengo lo que tengo corazón. Por ahí hay gente, tengo una clienta muy querida que vivió una situación muy horrible económica con una persona especial. Y yo le digo, agradece a Dios, agradece a Dios que te hizo lo que te hizo. Porque ves la vida de otra manera, estás viva, estás sana, puedes seguir adelante. Otra gente que le pusieron el cuerno, agradece, no sabes si después vas a conocer a tu persona especial. Corazón, los designios de Dios son infinitos, nada más que acuérdate que venimos de pasadita. Y no podemos seguir viviendo renegando, renegando, renegando. Porque el renegar solamente va a hacer que acerquemos más de lo malo. Perdonar, me perdono a mí misma, yo soy perdón. Me perdono a mí misma y te perdono a ti, no por perdonarte, sino para hacer mi vida más ligera, para liberarme de ti. Te dejo ir. Mira, yo siento aquí, esta energía, corazón, no me deja decir el tema de la intimidad. Y antes de eso es trabajar con tu niño interior, tu niña interior. Yo te preguntaría, esa niña interior que tienes en tu alma, en tu corazón. Si hiciéramos un viaje por el tiempo y te vieras a ti como adulta, ¿eso es lo que tú quieres ver? Yo te hago esa pregunta, tú eres lo que alguna vez has soñado. Yo te diría, nunca es tarde para volver a empezar. Y siento aquí también perdonar a madre, perdonar a padre, perdonar a hermana, perdonar a hermano. No para que hables con él y no te digo que la perdones frente a frente, de lejos y mandarle luz. Nadie viene con un instructivo de que alguien hizo lo mejor y lo peor. Perdón, nadie vino con un instructivo de ser la mejor mamá, el mejor papá, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Fíjate corazón, yo te digo aquí otra cosa, los trapos sucios se lavan en casa. Mucho cuidado a lo que publicas corazón, mucho cuidado a lo que publicas. Siento aquí una gran energía que, fíjate, voy a sacar una carta del tarot. Y esto estoy sintiendo, ¿ok? Siento la energía de, ¿por qué te estaba diciendo las redes sociales y todo el rollazo que me eché anteriormente? Siento aquí alguien que hizo un perfil falso en Facebook, ¿ok? Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Printerest, no sé, corazón, ya hay tantas redes sociales. Ya hay hasta esas aplicaciones, corazón, que hasta pagas una cierta cantidad porque lo he visto, porque de repente me llega la publicidad a mi teléfono. Ay, fíjate quién te puede estar siguiendo, fíjate cuántas veces vio la persona tu perfil. Corazón, si ya hasta hay hackers, hay de todo corazón. Yo te digo aquí, mucho cuidado con lo que publicas porque aquí yo siento que hay alguien viendo lo que tú estás haciendo. Tal cual, alguien se creó un perfil de mentiras. Facebook, Instagram, Whatsapp, me dicen, fíjate muy bien los amigos que tienes en Facebook, corazón. Fíjate, porque a veces, fíjate, mucha gente me dice, ¿cómo se va a dar cuenta? A ver, ¿tienes amigos en común de esta persona para otra gente? Sabes muy bien quién te sigue exactamente en Instagram. Ya te fijaste también en tu teléfono de Whatsapp, en Telegram. En Telegram es un rollazo. Yo había dicho que no iba a tener otra red que Telegram, pues ya tengo otra vez Whatsapp desde no sé cuántos meses atrás. En Telegram hay miles de maneras, y recordar que es una red social también rusa, que es un medio de comunicación ruso, que hay miles de maneras de poder entrar y ver cosas y ver qué está haciendo la otra persona. Mucha atención al espionaje virtual. Por ejemplo, yo ahorita tengo un virus que me entró a mi teléfono y cada hora me están diciendo, accidente, alguien está haciendo algo en individuo. Buche, tengo que ir a llevarlo a que lo arreglen. El hecho es que aquí siento a alguien que está al pendiente de lo que tú estás haciendo. Alguien está al pendiente de lo que tú estás haciendo. Alguien muy egoísta, que lo material es muy importante para él o para ella. Mira, corazón. Aquí siento mucho. Déjame acomodo. La energía de, lo había apuntado. Me dicen, madera mojada. Siento a alguien que el suelo o algo tienen de madera como que se está abriendo. No sé, esto lo estoy viendo con una persona. Y alguien que tiene muchos cuadros de pinturas. Pinturas, arte, creatividad. Alguien que le encanta todo el tema de diseño, arte, arquitectura. Siento también mucho antigüedades. Y siento una calle con mucho ruido. Con mucho borroqueo, ruido en la calle. Siento aquí alguien muy guardado. Ok, muy guardado, muy guardada. Siento mucha gente que no sale mucho a la calle, pues por la epidemia. Pero independientemente, antes de la epidemia, esta persona no salía. Y me dicen, atención, porque aquí hay alguien que no te supera. Y lo veo bastante fijado o fijada. Mira, ya me llegó. Alguien tiene mis fotos. Pues que las vean. Yo no tengo nada que esconder en mis fotos, ¿verdad? Te digo que tengo un virus. Y yo te digo, atención a los virus. Atención a tus contraseñas. Cambia tu contraseña cada rato. Siento alguien que está tratando de entrar a tu cuenta para ver un chisme que le llegó. Siento aquí, me dicen, atención a una persona que está muy fijado en ti. Siento aquí la energía muy fuerte de exesposos, examantes o exnovios. Alguien que, pues, que está fijado en ti. Que está fijado en ti, que está pensando mucho en ti. Y yo te diría aquí, con la carta del mago y la torre. Bueno, esta persona está viendo completamente. Y te diría, esta persona también ve cartas. Te lee, va y lee cartas. O va a, yo creo que está de moda. O sea, yo siempre he sabido que mucha gente se lee cartas. Pero ahora siento una gran tendencia de gente que se lee cartas. Y yo veo que tu persona especial va y se lee cartas. Esta última energía, tres de pentáculos. Esta persona se está haciendo como la que no le interesa y la que no le importa. Si a mí me vale un pepino, ¿verdad? Lo que haga ella, lo que haga él. Pero esta persona está muy al tanto y le veo mucho chisme. En esta lectura siento un chismeral. Ay, Dios mío. Tu persona especial le encanta el mitote. Y siento que todo lo que tú puedas llegar a hacer, le llega información. Siempre está al pendiente de ti. A ver qué está haciendo ella. A ver qué está haciendo él. ¿Oyeron? Dos de corazones. Esta persona te ama. Yo diría, ay, qué tough love. Pues sí, qué tough love. La corté el mazo, corté el mazo así. Y dice, dos de copas, porque aún te sigo amando. Aún te sigo quiero. Aún te sigo, te sigo y te quiero. Me viene mucho la canción Por amarte. De, por amarte. Es esta canción de Enrique Iglesias. Por amarte. Creo que se llama Por amarte. La voy a poner ahí. Pero bueno, esta persona me dicen dos de corazones. La veo con muchas ganas de hablarte. Esta persona te quiere mucho. Que es muy diferente a te amo mucho. ¿Ok? No siempre el dos de copas. Yo te diría que sal más llamas. Porque todo el mundo dice, ay, dos de copas, sal más llamas. No, no, no. No siempre. Hay que ver las cartas que están en alrededor. Y sobre todo a un lado del diablo. Yo te diría, esta persona te quiere. Aquí hay una conexión sexualísima. O aquí hay algo que alguien tiene que arreglar en la parte íntima. ¿Ok? Y yo siento aquí, para finalizar esta lectura, es que esta persona te desea locamente. Ha buscado y ha hecho otras cosas con otras personas. Y nadie le llena como tú. Aquí hay una gran energía sexual, erótica. Y yo te diría, esta persona no siento que sea amor. Siento que aquí es más deseo y querer. Querer, apreciar, amar, es un tema muy diferente. Esta persona tiene una fijación por ti. Y te espía y te checa. Y se pone miles de máscaras. Con cada persona que está, cambia su máscara. Máscara, 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 máscara. Esta persona es un artista en el arte de, pues, de la actuación. Bueno, corazón, con esto yo me voy. Energía de Capricornio. Energía de Cáncer, Pisces, Escorpión. Virgo, Tauro, Capricornio. Cierro esta lectura. ¿Ok? Con esta información. Si te da mala espina, aunque sea poquito, más que consultar este oráculo, hace falta que le hagas caso a tu intuición. Las corazonadas nunca son irrelevantes. ¿Ya lo viste? Ahí está. Lo que empecé a decir, cómo nos cerró la lectura. Bueno, corazón, te mando muchos amores, muchas bendiciones. Esta es la información que las cartas te tenía que dar. Te mando muchos amores, muchas bendiciones. Sin duda, el ser humano es un abanico de emociones y de inestabilidades y de estabilidades. Y siempre estamos cambiando. Gracias a Dios, no siempre todo es plano. Esta lectura, tómalas si es para ti. Si no, suéltale al universo. Gracias. Namasté.